En este espacio hemos estado siguiendo con mucha atención lo que sucede con el incremento en el precio de los alimentos derivado de la invasión rusa a Ucrania. Hay que recordar que tanto Rusia como Ucrania son importantes productores y exportadores de granos. Y esto junto con otros efectos más bien relacionados con el cambio climático, pues ha dado lugar a un importante aumento en el precio de los alimentos. ¿Por qué es relevante esto? Porque afecta a todo el mundo. No hay un solo país que se pueda salvar o hay muy pocos países que se puedan salvar del aumento de productos, del aumento del precio de productos como el trigo y el maíz. Y bueno, ya incluso en algunos países, pues empieza a reflejarse este aumento de precios en problemas sociales. Y vamos a platicar, como hemos hecho en otras ocasiones, con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Pascal, por estar en tu programa y bueno, tocar un tema que hemos venido abordando contigo del incremento del maíz y trigo, que ya venía desde antes, después de la pandemia, por las sequías y la alta demanda, pero esto se vino a complicar con la guerra de Rusia y Ucrania, que explicas muy bien, porque son países que son grandes productores, pero lo más relevante de estos países que son grandes exportadores, y esto ha provocado incrementos muy importantes en los precios de los productos que se hacen con estas materias primas tan importantes en la alimentación del mundo y de nuestro país. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Cómo se han comportado desde la última vez que platicamos? Me parece que lo hicimos hace un par de semanas. ¿Qué ha sucedido con los precios? Mira, en el caso del trigo hemos visto que a partir del conflicto el trigo se ha aumentado un 21 por ciento y de que empezó el conflicto a verse venir, se ha incrementado del 15 de enero 44 por ciento, es decir, que se ha incrementado del 15 de enero más de 100 dólares el trigo. Y en el caso del maíz, a partir de que empezó la guerra se ha incrementado en 11 por ciento y desde el 15 de enero que ya se veía venir un 24 por ciento, aunque ya veníamos arrastrando estos incrementos. Pero además lo que vino a afectar todavía en los dos últimos días, Pascal, fue el tema de que hubo el tema del que se detectaron algunos temas de genocidio, que volvió al mercado a hacerlo muy volátil y esto pues ha seguido en los dos, tres últimos días, haciendo que estos dos productos se estén incrementando sus precios. Bueno, estos son precios internacionales, desde luego, ¿verdad? Sí, son precios internacionales y si los vemos ya hacia México, ¿qué nos está impactando? En el día anual, de lo que es el periodo anual, que es lo que nosotros analizamos desde que venían los aumentos, el trigo ha tenido aumentos de más del 45 por ciento y el maíz del 36 por ciento, que ha impactado al precio del bolillo, de la harina de trigo y en el caso de la tortilla, en un 20 por ciento. Bueno, ¿cuál es la previsión? Existe el mercado de futuros, ¿cuál es la previsión del comportamiento de estos precios? Bueno, que sigan estando volátiles y más que nada que la semana pasada salió el recorte de Luzda y hay un recorte en la producción de maíz y eso pues también incrementó el precio. Y también en el caso del trigo de Estados Unidos, donde Estados Unidos es el tercer productor y también tercer exportador, están viendo las condiciones del trigo no muy favorables por el clima y eso pues también está poniendo nervioso a los mercados. Lo único que viene a ayudar un poquito en el tema del maíz es que la safriña en Brasil viene bien y eso ha temperado un poquito el tema de los precios, pero la noticia, Pascal, no es buena. Vamos a seguir todo este semestre y hasta que venga la cosecha de Estados Unidos en septiembre, una alta volatilidad en los precios. En cuanto a los ciclos de producción en Europa del Este, en Rusia y particularmente en Ucrania, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuándo tendría que sembrarse el trigo en Ucrania, por ejemplo? Bueno, ya debían estar sembrando y es una buena pregunta porque eso también está poniendo nervioso a los mercados. Se espera que de la producción de trigo y maíz Ucrania deje de producir alrededor de 30, 40 por ciento en las zonas que no tienen problemas de invasión o de ataques, pero pues están también propensos al tema de la falta de combustibles y de pertrechos para las zonas y pues esto también está provocando mucha incertidumbre en los mercados, ya que como sabemos, Ucrania es el quinto productor de maíz y también es el sexto productor de trigo. Entonces, la verdad, el tema del abasto va a ser importante. En el caso de México, nosotros nos abastecemos principalmente en el caso del trigo de Estados Unidos y de Canadá, pero los precios se ven impactados por la falta de esta oferta y al bajar la oferta, pues suben los precios. Ya, platicábamos la vez pasada, tú nos decías que tenías la impresión de que no hay algún programa gubernamental que esté atendiendo este incremento de precios. ¿Lo has visto desde la última vez que platicamos? Bueno, sí, lo hemos visto y realmente pues se habla de que en estos días se habla de hacer algo, un control de precios, un tema de ver el incremento de la producción, pero el incremento de la producción no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo. México solamente está produciendo en granos y oleaginosas el 52%, el 48% lo tenemos que importar. Entonces, esa medida no es de corto plazo. La otra de control de precios sabemos que eso no funciona y pues también tenemos la ley de competencia que no permite la fijación de precios. Entonces, es un tema complicado. Nosotros lo que vemos como consultoría y los años que hemos visto son más apoyar con apoyos focalizados a la canasta básica, a la gente que más lo necesita, que ya ocurrió en el pasado, con el programa Progresa y Prospera, que se le daba a las amas de casa de menores recursos, que es la única manera que vemos que pueda temperar. Y el otro, cómo hacer que el sector productivo produzca más, pues es todo el tema que les está causando el aumento de los fertilizantes, que se han incrementado en 158%. El costo financiero con el incremento de tasas, pues les está costando más sus créditos de avío. El tema del transporte con todo el tema de pesos y medidas, los fletes se han aumentado en 40, 50% y el mover de las zonas productoras hacia las zonas de consumo, se están incrementando los costos logísticos, más aparte del tema de la inseguridad que hemos visto en las carreteras. Claro. Pues datos que habrá que tener en mente y seguir muy pendientes del tema. Si tú nos lo permites, Juan Carlos, te estaremos buscando. Pascal, nada más un comentario. Ya sacamos y ahí te lo mandamos el día de hoy. Al cierre de marzo, la canasta básica contra febrero se incrementa del 13.1 al 13.4. Estamos conversando con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, sobre el aumento de los precios de los alimentos derivados de la invasión rusa a Ucrania. Me estabas comentando y no quería que nuestra audiencia perdiera detalle. Nos hablabas en el bloque anterior del aumento de los precios a nivel internacional y en México del trigo y del maíz. Pero hay que tomar en cuenta que estos aumentos sí repercuten en productos que se derivan directamente de esos insumos, como el bolillo y la tortilla. Pero luego estos insumos también se utilizan, por ejemplo, en la ganadería y eso repercute en el precio de otros productos, como la carne. Entonces, cuéntanos cuánto ha aumentado la canasta básica. Mira, del mes de febrero al mes de marzo, lo que es el mes, se incrementó la canasta básica de 13.1 a 13.5. Y nosotros lo dividimos en cuatro sectores. En el sector pecuario, en febrero subió 9.7. Hoy tiene una caída pequeña de 0.3, baja de 9.4. Pero granos y abarrotes, que ahí tiene que ver maíz y trigo, sube de 4.8% a 5%. Las frutas tienen una pequeña caída, ya que bajan de 35.3 a 33% las frutas. Y las hortalizas se incrementan de 13.1 a 15.8%. Y ya si lo vemos por las tres ciudades importantes, en la Ciudad de México sí vemos una caída de 13.1 al 13% en la canasta básica. Guadalajara se incrementa de 12.4 a 12.7. Y donde hay un mayor incremento es en Monterrey, donde sube su canasta básica de 13.7 a 14.5%. ¿Y eso cómo se explica lo de Monterrey? Monterrey, pues bueno, que tiene menos competencia y vemos que los productos se han incrementado mucho más que las dos otras ciudades, que la Ciudad de México y Guadalajara, que son las tres ciudades que en Grupo Consultor hacemos este análisis de precios de la canasta básica. Ya, bueno, y por ejemplo un producto como el huevo, que luego se convierte en sustituto de la carne para muchas familias. En el caso de rápido, carne de res se ha incrementado a 18.3%. La leche pasteurizada se incrementa en el año 12.9% y en el mes 2%. El pollo se incrementa a 10.3% porque estamos en la temporada de cuaresma y en el mes sube 2.6%. Y el huevo, que es la proteína más democrática, porque somos grandes consumidores de huevo, solamente sube en el mes .2%, pero el incremento anual es del 9%. Bueno, pues ahí están algunos datos que, como digo, tenemos que estarlos siguiendo con mucha atención y por eso te agradezco mucho, Juan Carlos, que regularmente estés con nosotros. Y además un comentario, el oro verde, el aguacate sigue subiendo. Este mes subió 4%. Ya está en precios históricos, en promedio de 94 pesos el kilo. 94 pesos el kilo. ¿Y el limón ha seguido subiendo? No, ese bajó porque ha habido una caída en el precio, principalmente el maíz, el limón con semilla. Y pues eso es una buena noticia, porque eso está temperando algún producto súper básico en las casas de todas las familias mexicanas. Por supuesto. Juan Carlos, nuevamente gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, y a la orden. Gracias. Juan Carlos Anayas, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.